Con un montón de historias en la memoria Quiero borrar toda nuestra historia Pero no lo puedo hacer Me falta valor Es cierto, aún no te he podido olvidar Mi mente y mi cuerpo no dejaré escapar El aroma de tu piel de zeta en mi colchón Sé que tú también estás igual La distancia no nos hace olvidar Quiero expresar mi admiración La imaginación del corazón Dejada sin razón